Juan Steven Restrepo estaba dichoso con el computador que se ganó en el concurso Mi Cuento es el Agua con su cuento Francisco y su primera vez en el mar, un texto de ocho páginas que lo dejó como ganador de la categoría B de este evento. El cuento se llama Francisco y su primera vez en el mar y me demoré como tres horas y se trata del agua y del cambio climático. Es que no les den miedo escribir y que hagan lo posible por ganar y estar acá. En la creación del escrito Juan Steven estuvo acompañado de su mamá, quien se mostró satisfecha con los resultados, pues también su hija quedó entre las ganadoras. Sí, feliz y los muchachos también felices porque el niño pues se ganó un computador que prácticamente es una herramienta de estudio que nos colabora mucho. Y la niña también feliz porque se ganó un tío escolar que hay veces que a uno le queda como dificultoso conseguir los útiles escolares. En esta edición del concurso participaron 50 niños de las diferentes instituciones educativas del municipio. Se destaca la participación de los estudiantes de las escuelas rurales. El cuento se llama Pon tu granito de arena y se trataba del cambio climático y cómo ayudar al medio ambiente para recuperar las zonas perdidas. Me ayudó mi mamá y me demoré dos días. Los organizadores del evento dieron un balance positivo de esta edición del concurso, donde todos los participantes se llevaron un reconocimiento. Es un balance muy positivo porque el concurso ha ido creciendo, tenemos la participación de muchos niños y lo vamos a ir fortaleciendo cada día con dos principales intenciones. Promover el cuidado por el recurso hídrico tan importante que tenemos y pues incentivar la escritura y las habilidades de dibujo que tienen los niños y niñas del municipio. En las calificaciones de los cuentos estuvieron personas representativas en el lenguaje y la escritura del municipio, como el exdocente, historiador y escritor Gustavo Zapata y el docente Jorge Aurelio Toro, quienes velaron por qué los cuentos cumplieran con los requisitos.